No sé por qué tú te fuiste, no sé por qué te alejaste No hubieron razones, nena, solo a ti quería amarte Nunca hubo nadie más, solo te quería a ti Y de que ya no estás aquí, siento que voy a morir Nunca hubo nadie más, solo te quería a ti Y de que ya no estás aquí, siento que voy a morir Hoy mi corazón insiste, preguntando qué te hice ¿Por qué fue que tú te fuiste? De favor que se lo explique Yo no sé qué responderle, yo no sé cómo mentirle Solo sé que te marchaste y muy solo me dejaste Yo sigo aquí, pensando en ti Yo sigo aquí, llorando por ti Yo sigo aquí, pensando en ti Yo sigo aquí, llorando por ti Nunca hubo nadie más, solo te quería a ti Y de que ya no estás aquí, siento que voy a morir Nunca hubo nadie más, solo te quería a ti Y de que ya no estás aquí, siento que voy a morir Dime dónde tú te encuentras, que yo te abriré la puerta Tráeme la vida de vuelta, que está dentro de tu maleta Dime dónde tú te encuentras, que yo te abriré la puerta Tráeme la vida de vuelta, que está dentro de tu maleta Hoy mi corazón insiste, preguntando qué te hice Porque fue el que tú te fuiste De favor que se lo explique Yo no sé qué responderle, yo no sé cómo mentirle Solo sé que te marchaste y muy solo me dejaste Yo sigo aquí, pensando en ti Yo sigo aquí, llorando por ti Yo sigo aquí, pensando en ti Yo sigo aquí, llorando por ti Nunca hubo nadie más, solo te quería a ti Y de que ya no estás aquí, siento que voy a morir De nuevo, castigo latino, pa' que suene como es Opa H, lo hicimos otra vez Otra vez